Ahí está, pero decime si no vale la pena, hola Piti, ¿cómo estás? Súper bien, muchas gracias Angabo por ser de tu lugar Viste, ese es cuando sos educado la primera, a verle si vení Piti, sentate para que no estés nerviosa Te quedó, Tomás, Ana, la próxima me voy a parar, no, Piti, mentira, te cedo con todo el gusto Encima hoy nos traes un temazo, a ver, ¿de qué vamos a hablar? Desde anoche que vengo hablando sobre la plata de Dubí porque hice una encuesta en redes sociales y encima otra vez anoche me fui a hablar en una radio donde las personas hablan así tipo directo guaraní, directo y empezaron a llamar y a contar su experiencia O sea, era genial, genial, genial Entonces, hoy les traigo, hoy vamos a hablar de plata de Dubí y hay demasiado para contar porque hace tipo una leyenda que todo, vamos a ver la encuesta primero Esa fue una encuesta de Instagram Sí, la gran mayoría respondió que sí, se ve ahí abajo Ese es un tema también que quiero tocar 73 Tienes que ponerme una imagen a tu encuesta, ¿verdad? Yo le hice un print de pantalla nomás ya, oh bueno, es que quería poner mucho mi cara ahí Ah, no, no, no Se lo va a desastre, ¿verdad? Bueno, ahí está, 64 a, a ver un poco otra vez 64 a 36 Sí Ese fue en Instagram Que sí cree Perdón, en Facebook En Facebook Así mismo El 73 en Instagram y el 60 y pico en Facebook Bueno O sea, ganó el sí Haciendo el rondeo, legalmente ganó el sí La gente cree en la leyenda de la plata de Dubí Es más, hay gente que me dice Sí, Piti O sea, tipo Yo A mí se me apareció Bueno, ahora les voy a contar A ver La plata de Dubí es plata escondida Entonces, durante la guerra de la Triple Alianza Se dice que se guardaron Algunas familias guardaron sus pertenencias ¿Verdad? Algunos dicen, bueno, solamente guardaron así sus recuerdos Y ya o su ropa Y ya o cuera Y recuerdo cuera Y otros dicen que guardaron así literal oro Y tipo lingotes herera Se habla incluso del propio Mariscal López O sea, familias poderosas Y tarobapau Y toda la gente opera Entonces, como que empezaron a Quedó como la leyenda De que, bueno, vos buscás Y encontrás Pero no Es que así nomás Uno encuentra la plata de Dubí ¿Tienes su requisito, Denise? ¿Sabías? A ver Muchos requisitos, ¿verdad? No Algunos Pero muy importantes Por ejemplo Tenés que ser de corazón puro Ajá Y tenés que ser Goku O sea, solo la gente buena Solamente Goku o el chavo Pueden encontrar Esa onda Bueno Aparte de eso Solamente si te aparece Por ejemplo Una llama Sí, eso sí Cualquier lado Ajá Y también te puede aparecer Un perro sin cabeza Un perro blanco suele ser, ¿verdad? Y agua morotina No Perro de Catón No sé en debe Sí Ese nunca escuché Perro blanco sin cabeza Ese sí, por ejemplo Nunca me tocó ver Pero ya Tengo amigos O no sé Que han ido Que han ido A El Al campo Y decían de repente Que ahí Veían algo que brillaba A lo lejos Se van al lugar Y no encuentran nada Pero, ¿qué pasa? Si es que te aparece Por ejemplo La llamita O sea Deja Al andejo Otra persona O sea Si vos contás Se mueve Vos solito Tenés que irte Sí Porque vos contás Le contás nomás Alguien tipo De pala entero Y tipo Se mueve Claro Porque es para vos Se supone que ese tesoro Se te muestra a vos Porque es para vos Así mismo Ok Y después Empiezo a acabar Y qué tengo que tener en cuenta Y eso nomás O sea Tipo Porque creo Corazón O sea Se supone que si te eligió Luego es así Tipo que sos Loya de corazón Porque después Se dice que No tenés que hacer ruido No tenés que Hay cierta hora En la que tenés que dejar de cavar Había como No, ese para mí Que ya es Porque Para que el vecino No se dé cuenta Este protocolo Pero en realidad Es así Ahora Muchas personas Ya fallecieron A causa de Esta leyenda Porque la gente Sigue buscando Bueno Hay casas que se han derrumbado Por el tamaño Yo obviamente Si creo que En algún momento Durante la guerra Habrá gente que habrá enterrado Sus pertenencias Pero yo creo que ya La mayoría se habrá sacado ¿Se sabe de alguien Que efectivamente Haya encontrado? Mira Tengo un compañero Que ayer me escribió Y me dijo Mi papá encontró algo Pero no es así Tipo No es plata Pero así tipo Dice que se subió Una señora En el colectivo Y después Antes de bajarse Su papá de chofer Le dijo La señora Que en el tercer asiento Tipo le dijo De caraí Y no sé qué Y dijo que Le dejaba Una bolsa ¿Verdad? Y el señor Dice que Con oro ¿Verdad? Y el señor Dijo Bueno Si había oro Porque ella no agarró ¿Entendés? Entonces dice Que se baja la señora Y el señor Cuando iba a limpiar Ya su colectivo Porque ellos Empiezan a barrer Todo después Se fue Y encontró Una bolsa Llena así De joyas Oro Sí Todo oro Y me dijo Que tipo Plata muy lento Pero tipo Encontró Oro Sin cavar Sin cavar Así es que Ahí va otra vez La parte Donde te elige ¿En qué línea No sabes? No sé si decir Esto pasó Ya hace Hace años Y me dijo Verídico Me dijo No dice Tú Apego Decirle que se vaya A hablar Mi papá Se vaya a hablar En la tele Y me dijo Y es Verídico Verídico Otra amiga Me contó Que en la casa De su abuelo Se prendió Una mandarina Por ejemplo Pero se prendió Un árbol de mandarina Perdón Porque eso es O sea Hay gente que dice Que ve un brillo Y hay gente que dice Que es fuego Porque por eso te digo Hay gente que dice Que es como una luz Nomás que está Y que nada Se incendia Pero ahora contás Que se prendió Un árbol Sí se prendió Un árbol Y cavaron debajo No O sea La gente como que Tiene miedo Al final Pero no quiere Anoche En la radio Cuando me dice Un señor Dijo O sea Tipo No quise cavar Porque tenía miedo Entonces Como que la gente ve Pero tampoco se anima A cavar ¿A qué vos te vas A una radio A hablar de los temas Que nosotros te proponemos Como primicia? Mira No O sea Yo estaba recabando Información Para el día de hoy Es más Habrá personas Que nos están viendo Y ahora Muchísimas personas Lo les cuento Porque el tema de hoy Es así tipo Voy a ver Con el plato Y en serio Tipo Mucha gente comentó Sobre este tema Se dice que Yo Mariscala Ponele No sé Yo quería Vos eras mi soldadito Te hacía vos cavar el pozo Vos enterrabas mi tesoro Y obviamente Para que pues no te vayas Y desentierres O cuentes el secreto Dice que se les mataba A los soldaditos Que cavaban las cosas Y después Ellos son los que Protegen Cuidan Supuestamente el tesoro Y están también Los espíritus Estos que son malitos Supuestamente te hacen cavar Y toda esa onda Y ahí tipo Te quedas vos custodiando Ya después También el tesoro Me hace acordar Latas vacías La película En nacional Que justamente habla De alguien que Tenía que encontrar Y cuando le roban el tesoro El espíritu Le empieza a perseguir Al que no era El destinatario De ese tesoro Bueno y de hecho Que si hablamos de películas Los buscadores Yo no vi Los buscadores Ay yo sí Tenés que ver Tenés que ver Es súper increíble Demasiado purete Todas las leyendas Demasiado purete Ahora que me puse A borgar legalmente Todo lo que es Un poco Nuestra cultura Nuestra cultura Porque legalmente Medio que A ver señal de Skyway Y no queremos leer Nos cuesta mucho Entonces tienen que ver Con plata Te juro que Hasta recién Me estaban hablando Todavía sobre el pombero Como que La gente empieza A borgar O a contar Así sobre los mitos Y leyendas Y tenemos Demasiada riqueza En eso Porque No sé Es lo que es un mito Una leyenda La gente cree demasiado Y es algo muy implantado En nuestra Lo que a mí me extraña Hay gente que invierte Mucho dinero Porque vos para excavar Puedes hacer un pocito En tu casa Pero hay gente Que hace grandes Con maquinaria Con maquinaria ¿Verdad? Y después obviamente No se sabe Si encontró Si no encontró Pero hay Mi papá Ha tenido que ir A llevar bombas Que bombeen Tierra Y también Ha visto Casas que se hundían Porque el propietario Los cimientos Se caían Del tamaño Pozo Que habían cavado ¿Verdad? Es más Hace unos años Había Había Una estructura Enorme De gente Buscando El plata No me acuerdo En que ciudad Pero había Así lleno De tractores Policiales Políticos Involucrados Autoridades Gente pensante Se supone ¿Verdad? Creen esto Como si fuera Algo real Imagínate si encontrar Un cofre así Como que estamos viendo Me habían contado Que en Ucea Ya la cuando se Empezó a construir Recién así Una parte Era que un tractorista Dice que encontró Encontró oro Y se largó Con el oro Que encontró Y tipo La parte que sobró Se había llevado Todo O sea No sé Si es cierto O no Porque la gente Te va contando ¿Verdad? Pero Hay gente Que sí Encontró El plata Yo por ejemplo En mi casa Yo vivo Hacia el liceo Militario Costañú Entonces Tipo Todo Según se decía Zona de guerra También Entonces Cuando nosotros Cabamos en casa Yo por ejemplo Encontré una palita Así Una palita Una olla O sea Muchas cosas ¿Cabaron en tu casa A buscar? No O sea No cabamos nosotros Porque mi mamá Mi mamá tiene la costumbre En vez de quemar la basura Entonces entierra la basura Sí Entonces En ese En ese proceso Encontrábamos cosas Nosotros encontrábamos cosas Y es súper interesante Es un re lindo Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a hacer un asado En tu casa Piti Sí Después cada vez Ubrelo Y ya Ubrelo Adiós